yo pienso que son cajas de zapatos jordians creo que pueden ver la caja vamos a ver vamos a ver si lo tiene saben que creo que si los tiene tan pesadito listos uno dos wow eso esta bien chido man me animo eso bien mucho porque al principio dije man cuando miré el precio de la bicicleta pues no sabía no sé exactamente cuánto cuesta pero unos sambas eso esta bien chido para el fútbol eso dice eso retro nueves y también en buenas condiciones wow esto esta loco man hola buenos días compre este de aquí me gustó este bien mucho este más que a lo mejor todos los que miré este me gustaba más este este pueden ver este para la bicicleta la bicicleta pueden ver los retratos boom ahí en la mano izquierda no se miraba la marca no se miraba esto estaba este bien difícil este no sé tanto de bicicletas este pero ahorita vamos a ver a ver si a ver si es buena o algo ojalá que sea buena este allá atrás también se mira un poco interesante aquí está esta igloo saben que es así como que me gusta está eso está así esto era bien para pescar a ver está limpia también lo que me gusta es que tiene ruedas cuando tiene muchas aguas este me gusta esa me gusta que se mira limpia también está chido la raca también se miraba un poquito este si vamos a ver este de aquí marca samsonite lo más quiero ver un poquito ok nike boxing era peleador este ok ropa dobladita está bien eso ok este lo más voy a como que lo más quiero agarrar y cargar y este ya después puede llegar en el troque costó caro el almacén nomás para que sepan 870 si recuerdo bien pero sí ojalá que salga bueno al momento lo que ha visto se mira como ese son se mira en buenas condiciones se mira limpia la cosa ahí están estos patinetes en el retrato no podía saber no se miraba lo que era esto aquí está una computadora marca lenovo y si más que todo este quiero ver la la de esta la de esta de aquí se mira interesante voy a agarrar las cajas cargarlas este si miro algo interesante como aquí o algo así este saco el teléfono y puedo grabar cuando llegue a la bicicleta comienzo a grabar también saben que si se mira un poquito interesante esta este solo quiero ver un poquito estas lentes aquí es unos tanners creo que se llaman esos se los tiene uuuh saben que aquí hay este relojes 187 time x ok un buen comienzo comienzo el lister ese si lo tiene esta nuevo el candado y miren lo que dice esta playstation videojuegos ahora si vamos a ver la bicicleta dice ya son los rines shimano shuen dice 1500 varsity shuen y no se no se si es bueno o no ahorita mismo este ahorita mismo chequeo vamos a ver como empezaba ok esta liviana lo bueno no pesa mucho eso dice eso también quiero dejar las cosas personales eso se mira interesante ese esta nuevo o es una bocina uuuh yo pienso que son cajas cajas de este zapatos vamos a ver uuuh jordians creo creo que pueden ver la caja o la brand no se vamos a ver jordians jordians no wey vamos a ver si los tiene saben que creo que si los tiene esta pesadito listos uno dos veinticinco uuuh no wey eso esta chido eso esta bien chido no 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 shhh man esos son esos WZERO dice y saben que si todos esos son y tiene esta caja esa tambien parece ya se siente un poquito pesada allá atrás mira algo mas disculpense miran las boronitas porque estamos este estoy como adentro esa es muy esa tambien el tenis me encanta man pero esta dificil encontrar a alguien que le guste para que quiera jugar este nada no se crean miren mexico lovers un sombrero ese ya me animo mucho mas man encontrar eso ahi pueden ver esas adidas pumas miren otra caja de jordan esa a lo mejor tambien es esa dice nikeid.com wow eso esta bien chido man me animo eso bien mucho porque al principio dije man cuando miré el precio de la bicicleta pues no sabia no se exactamente cuanto cuesta pero wow unos sambas esos estan bien chidos para el futbol me gustan a mi estos para el futbol yo tenia uno de estos en blanco hace bien mucho este si son de mi medida saben que voy a tener que estrenarlos estos wow que chido man que chido y una mas caja este voy a agarrar nomas voy a abrir esta y luego nos miramos este en otro lugar abriendo estas cajas pero esto si hasta me hice sudar miren nomas no se crean este esto esta bien chido sinceramente estoy agradecido que este esta saliendo bien era mucho el arriesgo este pero ya uno nunca sabe lo que le voy a tocar vamos a ver esta esa dice eso retro nueves y tambien en buenas condiciones wow esto esta loco man wow este almacén puede estar muy bueno man si si todos esos a mi todas esas son cajas tambien esas este si salen unos cuantos mas pares asi que esten en buenas condiciones este esto puede parar por el almacén y no soy una persona de marcas y todo eso cuando digo wow yo nomas digo eso porque yo se que esas cosas las puede vender mucho mas comparado a algo que no sea de marcas pero yo a mi no me gusta ser de marcas pero es mucho mas facil vender algo asi que es de marca y que este en buenas condiciones este y nomas es porque digo wow no puedo creer whatever este es la realidad del negocio gracias por comprender lo que voy a hacer voy a agarrar los demas y ya despues nos vemos abriendo esas cajas en otro lugar gracias por comprender necesito echarle ganas necesito llevar esto hasta alla para la derecha otra derecha para abajo para el troque unas yo creo que voy a hacer unas 5 o 6 vueltas gracias por comprendernos un ratito no puedo encontrar este el precio mas o menos de lo que cuesta esta pero no creo que vale tanto este definitivamente no vale los 800 si algo que pare por la bodega mas 10% este pero ahi esta se mira limpia este yo pienso asi como esta yo pienso que si puede dar unos 200 200 dólares por ella mas o menos y no se si tiene cosas extras y cosas asi yo digo que entre 100 100 a 300 dólares creo que es lo que voy a ganar por esta bicicleta quiere decir que todavía me falta mucho mas para recuperar aquí salio un casco aca parece que hay dos mas este ese de alli no wey este dice zapatos dice zapatos 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 wow mas zapatos hay cajas alla abajo va a estar interesante este almacen no hombre esta caja tambien dice zapatos ahi pueden ver se mira como caja de zapatos no lo he abrido vamos a ver ahorita wow mas zapatos eso esta loco vamos a ver shhhh that's crazy mas wow 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 saben que esta tambien creo que va a tener mas cajas esa dice shoes tambien zapatos esa dice cachuchas esta loco man asi quedo mas voy a regresar esto personal y eso personal y nos vemos alla sorteando las cajas hola buenas tardes ya estamos aqui en el storage tenemos a noe me los traje y tenemos a guillermo me los traje porque ellos le gustan mucho los zapatos y saben mas de zapatos que yo y este parece que tiene muchos zapatos ojala que nos vaya bien ahora esta mirando los trajes tambien le gustan los trajes los trajes buenos o no dice que estan mas o menos buenos dice que el tiene ese no es el exacto pero es como dice no exactamente pero mas o menos el color a lo mejor oh damn esta nuevo esta nuevo huh es nice uh 265 dice 199 esta esta en sale ok 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 los pantalones aqui ahora si vamos a comenzar vamos a hacer como dos cajas a la vez de zapatos que pareces que pareces de zapatos oh no las pasas es así puma ok pumas unas en dos en uno, en dos en un número en dos en dos en dos en dos en dos en dos Ok, estos son buenos para color, para correr Climbing muy cool So, mira este, buenos para correr Para trabajar, las botas A ver Oh, para correr o trabajar también Ok 82 82 ¿Eso 120 tiene precio? O 100... Sí 120 ¿Los nuevos? ¿Los nuevos? ¿Los nuevos? No, no, no No, no, no No, no, no No, no Se miran casi nuevos, man Sí Shimano va a ser para la bicicleta, creo Sí 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 o no? Ah Sí, para la bicicleta Claro Ok, visto Algo Boots Vale Los boots Superduty 2 boot Estas son Para motos Si A ver Ok no, no es un knockoff, es solo un custom made chico no, no es un knockoff, es solo un custom made chico lebron lebron lebroni eso si, están limpios están limpios, no vale mucho no sé, depende si fueran jordan, vale más under armor adidas blue belts wow, son chidos ahorita este, con las cajas de jordan ojalá se emocionen un poquito más ok, cool ahí están esas, las que siguen esta dice zapatos, esas también listo oh yeah ojalá se emociona un poquito más ojalá se emociona un poquito más ok jordan el mejor futbolista here, we'll go my first, we'll go my first because mine doesn't have boxes dice que es la del primer porque no tiene cajas los tiros le gustan, le gustan le gustan what are these what does that know? no, they're coals is that a cork? that's cool that's cool turn turn this these are hecka like y una caja no marrenza 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 wow, they're nice turn this ok y ahora sí creo que esa es la buena, sí o no? sí ah, I knew it I knew it ok, Jordans what are these? they're like 14's, 15's, these are weird 14's, 15's? dice que son 14's or 15's? these are like weird numbers but they're not currently metro's though after 13, I really don't like the rest well, after 14, I like 14's after 14, they're not too common they're not too common, but they're nice though ok they look like futuristic kind of they say they don't like them oh, DSW? they have 100 dollars they have 100 dollars 79 and 100 who is? they look comfortable I think they're like boxing I think they're like boxing, right? boxing they say they think they're going to boxeer they say they're going to boxeer they look like this oh, good yeah I think they're nice oh, look at these these boxes they're new La única razón por la que yo pensé que esto era supreme es porque los bloques son aquí Vans Oh, estos son... I've seen these before Están nuevos, ¿están? These are sick I've seen these Converse, these look like something German Oh, the same versions of the black ones Dice que son igual que los negros, tienen aquí esto Oh, yeah, he was definitely a boxer The pump Pumps They glow in the dark Oh, this is for running Eso se pone aire, si recuerdo bien Yeah Oh, yeah Eso está bien chido, man Se pompea, se agarra aire Eso está bien chido Pueden costar algo esos Oh, damn, ¿verdad? Están diferentes Ahora sí, ya está Ok Eso es lo que quieren ver Cajas así, ¿verdad? Uh, yeah Uh, some zoom Oh, eso ya lo he terminado Eso es una caja de Jordi, ¿verdad? ¿Están aquí? Uh-huh Ahora sí, ahora sí Están estos, mira Hay que ver las caras En el resto que la caja Oh Nah Están más o menos, están más o menos Nice ¿Qué son esas? No sé Yo no sé Ni sabe No como a Jordi, como... What are those? 22 No sé, yeah No, they have over like 30 Oh, yeah Oh, man, man Everything under 14, I like Personally Lo que está diciendo Dice, Jordan hacen como... Dice que tienen como hasta 30 Pero él le dice... Le gusta de los 14 para abajo Yeah, Jordan Está bien Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uh, 21 Sí, 21 Uh, 21 Uh, están limpios Clean ¿Están limpios? ¿Están limpios? ¿Están limpios? Sí ¿Están limpios? ¿Están limpios? Combros o vanes Es un tipo diferente Uh, ok Oh, ok Hombre, si salieron unos zapatos de... De... Fútbol Que fueron de Ronaldo ¿Se acuerdan de los que estaban... Hicieron de oro Plateados Y unos como negros con rojos Decían R9 Esos estaban bien chidos, man Ahora sí, aquí me dan las caras Las caras No, no le gustaron tanto Dice que a lo mejor pueden costar algo dinero Unos Ok Veinte y medio Veinte y medio Entonces son los unos Oh, de unos al veinte punto cinco A ver Entonces, ahí hay un poco más ¿Está chido? Veinte y medio 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 Y a lot of these Depende del año pueden estar con mucho dinero si son como originales la última todavía quedan más cajas allá para que sepan para correr también unas carreritas con esos Nike Disney? edición Disney eso puede ser bueno eso puede ser bueno Nike ¿sí? ¿boxy? ¿cobies? ¿por qué dicen cobies aquí? ellos están altos casi llegan a la rodilla ¿cobies? 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 los vans los vans estos son jamaica ya no esos no a este le gustan mucho los vans Estas son sus debilidad Estos pueden ser buenos Estos son todos mi tamaño Estos son todos son de su medida Estos quiero ver, los Mickey Estos son los que 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 son los por eso está haciendo así nos cuidaba pues tenía tantos como dejar todos o lebron james 13 i might just have to play you bro wow son los morales 13 13 13 13 13 eso sí mira bien normalmente tan feo los de lebron eso sí también están no besitos mirenlo ahora sí yo lo más mire creo si ustedes miraron chequeé este y esos eran los ambos creo de allí para abajo no sabemos lo que tiene esta caja o esta bolsa estos yo los mire pero ellos ya saben más a ver que ellos sepan ready go try to check this one a ver jodans estos son veinte 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 y haces nike id y los como los puedes custom que dije que lo puedes hacer a tu forma lo que tú quieras a tu gusto a veces puedes poner un número tu número o tu nombre a veces a ver que les hizo ok lo que está diciendo mi sobrino que dice que a lo mejor fue en la internet y a lo mejor pagó como trescientos dólares para agarrarlos que diga algo aquí atrás él escogió este color y todo esto él lo escogió a su gusto pues eso sí eso sí voy a calar mercancía estos zapatos no están bien caros pero son bien cómodos me gustan mucho hace mucho tenían los blancos y hasta me gustan para jugar como fútbol me gustan mucho estos zapatos nueves 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 pumas ok los jordans otros nueves no same same things in black los mismos diferente color timberlands nueves no 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 timberlands 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 no esta caja de guía que tenía cosas electrónicas y este no lo hemos tocado ninguna caja pero vamos a ver si tiene ese no 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 si what yeah that's i don't think it's this one oh it's probably fake it's not diferente o algo so hold on ese si esta nuevo es muy nuevo es muy nuevo ese también está nuevo nice son dos cámaras nuevas a ver si tiene este what is that? un car a ver si lo tiene yeah si lo tiene ahí esta this is like a what is this? what is this? it's like a memory port or uh either that or a charging station tv box una caja para televisión ah esta otra si la tiene ah si es si si or i don't know playstation 2 i think creo que va a ser playstation 2 eso que es who is that? i don't know genesis what tiene para diferentes consolas para para nintendo original para genesis SNES y se le puede poner diferentes clases eso esta chido ah i was right you nunca habia visto uno asi aha i was right playstation 3 3 ok ok y aqui para terminar el video este en esta caja de aqui salieron esta de esta de coach esta esa bolsa de coach y tambien tenia dos carteras pueden ver esta y esa de ahi creo que si van a ser originales vean salio esta de Harley Davidson otra cartera salieron estos de LG no chequei todas las cajas una caja si la tenia y ahi estaban juntos o creo que si van a tener todos esta tableta tambien dice que esta a precio reducido tambien lo tenia y todo en todo estaba bueno el almacen en mi opinion esa dice ropa salio mucha ropa como que el señor era boxeador este todavia me falta chequear estas cosas aqui y ahora si para terminar el video este esta esta dice eso marca hair esta liviana esta chido esta tuviera bien que la mercancia esta tambien marca hair y la bolsa tambien esta bien eso tambien tambien esta bien este ya creo que lo voy a dejar aqui a lo menos que salga algo mas por alli son bien muchos zapatos yo creo que había dijido que pensaba que iban a ser 60 yo digo que son cuantos piensas que son 100 100 how many shoes do you think? 100 100 dice que 100 piensa que 100 incluyendo los sueltos y todo yo tambien pienso bien muchos zapatos el almacen costo como 800 mas todos los gastos y todo eso yo digo que como unos 1000 dolares este pero yo creo que con los puros zapatos ahi va a esta el dinero casi 100% seguro que si nos vemos para la otra que no se nos olvide divertirse vamos a estar aqui limpiando organizando cargando por remate adios y y y y y y y y y